Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos aquí el slime que se infla y luego dicen que rebota pero yo no me lo creo. Bueno, da igual, vamos a abrirlo. Vamos a empezar con las tijeras porque bueno, no sé. Bueno, sí. No hace falta tijeras. No. Bueno, sí. Ya. Muy bien chicos, he conseguido abriendo, se ven mejor. Qué bella de azul. Muy bien chicos, la bolsa de slime azul. Y voy a buscar las otras cosas que se han caído. Qué asco es esto. Oh no, qué asco. Es tú, porque es un slime. Mirad chicos, ya hemos abierto este slime que es un poco asqueroso. Vamos a sacarlo e intentaremos vamos a inflarlo. Vamos a inflarlo, Dylan. A ver qué pasa, va. ¿Soplo? Vamos a intentar inflarlo. Vamos a inflarlo. Vamos a ponerlo así en bolas. Y aguantaremos de aquí. Vamos a inflarlo. Te falta el nervoso. Mirad, como acabáis de ver, se ha inflado, pero se desinfla. No, no, es un slime. Muy difícil que se quede así. Vamos a intentarlo otra vez. Hoy vamos a hacer el slime. ¡Que es enganchoso! Y lo vamos a probar el bigote. ¡Oh! ¡Es enganchoso! Y que sepáis, chicos, las veces que he soplado me he dejado la boca con sabor a slime. No he tenido que comer una chucha. Ahora vamos a intentar hacer la bola muy redonda. Como muy recta iba a decir que sería así. Y queremos una redonda para ver si vota. Sigo atrasando el slime y ya está la redonda y vota. ¿Lo veis, chicos? ¿Lo veis cómo vota? Yo también quiero probar. ¡Mamá! 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 Y me gusta mucho y rebota mucho. Así que yo creo que un poco fallo. Pero bueno, nos lo hemos pasado bien. Y espero que le dejéis muchos likes y muchos me gusta que es lo mismo. Y entonces haremos otro vídeo de slime. ¡Adiós! Adiós